El asunto de los productores de aguacate en Uruapan es un asunto entre particulares, pero la Secretaría de Desarrollo Económico va a colaborar y coadyuvar en lo que sea necesario para resolverlo. Así lo afirmó Antonio Soto Sánchez, titular del despacho de la SEDECO. El reporte que nosotros tenemos es que se estaba buscando un acuerdo, porque es un tema entre dos particulares, el tema entre los compradores, que son los empacadores, y los productores. Entonces, un tema entre ellos, nosotros simplemente a coadyuvar para que se propicien buenas condiciones y no se afecte toda nuestra comercialización, porque es fuente de mucho ingreso para Michoacán, el tema de los aguacates, son decenas de miles de millones de pesos. Entonces, nosotros tenemos que ver la manera de que no se afecte ese flujo comercial y ese flujo económico hacia el Estado de Michoacán. Aseguró que el tema está siendo tratado por la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, ya que es un problema entre los productores y las empacadoras, pero al ser una cuestión económica, van a colaborar con ellos. Dos o tres días que paralizaron ahí, no creo que hayan afectado las exportaciones, a ese grado, como tú lo comentas, lo que sí te puedo decir es que no es correcto que se pare ninguna actividad económica. Y en este caso, esos dos o tres días pudo haber afectado, pero, sin embargo, ahorita se ha normalizado y ojalá se mantenga en la normalidad de las exportaciones de Michoacán. Michoacán, en primer lugar, en exportación aguacatera, obviamente que si se deja de exportar, afecta. Entonces, nosotros tenemos que colaborar para que eso no ocurra. Ahora, también es muy claro y muy sencillo, el aguacate de Michoacán es un aguacate que no le compite ningún otro aguacate del mundo y es un aguacate que tiene mucha demanda en los Estados Unidos porque sabemos que el aguacate peruano, el aguacate de Chile, que también llega a los Estados Unidos, no es el preferido de los consumidores en Estados Unidos, sino que el que prefieren y quieren es el aguacate de México, el aguacate de Michoacán, particularmente, incluso mejor que el aguacate de Jalisco. Por lo tanto, este aguacate tiene que ser comercializado y aquellos fatalistas que ya no es que ya no se va a exportar el aguacate, eso no va a ocurrir, eso no va a ocurrir. El aguacate se va a seguir exportando y nosotros lo único que tenemos que cumplir como gobierno es que estos conflictos, prevenirlos y cuando estén, resolverlos y coayuvar para que no exista este tipo de conflictos. Al ser cuestionado sobre el más reciente comunicado del sector empresarial en materia de seguridad, al igual que sus peticiones por cierre de las normales, aseveró que cada dependencia del Estado tiene la obligación de cumplir con lo que le toquen en materia de seguridad, porque el compromiso de la institución que encabeza es trabajar en sinergia con este sector. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratin.